La lucha del criollaje De entrando a los corrales es la bandera Ahí viene Martín de Alzaga con los fusiles Abriendo las trincheras que el pueblo pide Andaban los ingleses por el retiro Cuenta que se rendían fuera del río Se acerca Huayteloc, doce columnas Plaza Mayor lo espera, asable y chusa El criollo se defiende desde la azotea La lucha por las calles se victoria También en el 71 en Santo Domingo Desfilo y sin banderas por ser arisco Andaban los ingleses por el retiro Cuenta que se rendían fuera del río Cuenta que se rendían fuera del río Cuenta que se rendían fuera del río